El líquido está bien, a pesar de que está ahí en 12. Para este galeno, la ginecostetricia es más que una rama médica. Se trata del arte comunicativo que establece puentes entre médico, madre y futuro bebé. Especialista de segundo grado en la materia, el doctor Adolfo Luis Malcon se ha dedicado por más de 25 años a la profesión, con resultados relevantes entre el colectivo del Centro Ginecostétrico en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Sus saberes y el profundo humanismo que le viene de una familia con origen campesino, lo llevaron en más de una ocasión a las lejanas tierras de África, allí donde se encuentran también nuestras raíces. En 1999 estuve en el desierto de Sahara, trabajando con los Saharaui durante un año. Después estuve en Zimbabue, Salcón Sur, y por último estuve también cumpliendo misiones acá en Cabo Verde. Recuerdo una vez en el desierto de Sahara, una mamá que estaba sangrando y por fin pudimos parar el sangramiento, pero cuando hicimos la hemoglobina estaba en 4 gramos de hemoglobina. No había sangre, allí prácticamente no hay banco de sangre, no existe lo que existe en Cuba, estas cosas que hacemos fácil en Cuba. Y sacamos nuestra sangre, donamos nuestra sangre, hicimos una donación directa de mí hacia la mamá, y por suerte se salvó y le pusieron en el niño mi nombre. El también máster en ciencias y profesor auxiliar aprendió de sus misiones en el continente africano, que el médico es de fibra humanista y sensible. Sus vivencias de allá van y vienen en sus conferencias magistrales o en sus charlas amigables con la materna. Se sabe completamente cubano, pero lleva en el corazón la esencia misma de aquellas tierras de sol caliente. Nosotros debemos tener algo, una conexión directa con los africanos, porque ellos vinieron, nos trajeron y nos mezclamos, nos mezclamos muy fuerte. Yo diría que esa fortaleza que tenemos de ser cubano es también de ser africano. África para los médicos cubanos significa hermandad, significa deber. En Gran Magadiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.